El señor Miguel Santiago Sánchez González, en entrevista, nos comenta los beneficios del producto que él vende. Aquí de Sacaná de las Manzanas de la Sierra Norte, aquí de Puebla. Té de limón por un litro de agua, le echas cuatro hojitas, algo de azúcar, ya solito se hace en tecito, vas probando y vas saliendo como de dulce, de normal. Pues te va para bajar de peso, es producto de té de limón de las hojitas, igual fuerte muy bien, te alivia mucho bien. Es todo lo que vendiendo, té de limón y hierba de olor, manzanilla, olor es para las comidas, para los pescados, te le echa la comida. No, pues diario, siempre andas algo en Apisaco, siempre ando los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo andamos allá y andan las familias allá, los que van vendiendo igual. Y aquí también, aquí andamos en un rato aquí en el pueblo y vengo yo los sábados y domingo, cuando tengo mis productos. Cuando no tengo, pues trabajo el mío al monte y así, campesino. Trabajar, sembrar milpa, sembrar el brijol, haba y así hacemos todos los años. Me gusta salir así en la ciudad, vender.